El baile de la feria, baile de la feria, en Santa María Jaltianguis, en Santa María Jaltianguis, y Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Miércoles doce de diciembre, en la explanada municipal, en la explanada municipal, se presenta. La ley musical, Calimba, 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 además, el rey Hugo Melchor y su banda mixtepecana. Y ahí vamos de nuevo, compadre. Banda mixtepecana Cansado de la pobreza, quise jugarme un albur. Con esta maldita hierba Banda mixtepecana ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y cántele con Fogo Melchor, como solo usted sabe! ¡Aaah! 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 Diamante Norteño Diamante Norteño Diamante Norteño Andaba sin los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Boletos con los integrantes del Club Deportivo Banda mixtepecana Calimba Y Diamante Norteño En Santa María Jaltianguis Miércoles doce de diciembre Invitan los integrantes del Club Deportivo ¡Aaah! ¡Aaah!